Un equipo médico multidisciplinario está asistiendo en la clínica Cruz Geminian al icónico luchador dominicano Jack Veneno, quien libra un fiero combate frente a un cáncer que le ha hecho metástasis. Rafael Sánchez, el verdadero nombre de Jack Veneno, sigue sin embargo en situación delicada en la unidad de cuidados intensivos. El paciente tiene un historial de cáncer de páncreas, probablemente metastásico, agregando a un cáncer de próstata y probablemente cáncer de pulmón. Que tiene una anemia severa, muy pálido, se transfundieron mises de sangre, se va a volver a transfundir hoy. Que tiene edema, anasarca marcada, dificultad respiratoria, con una oximetría en 72. Es un estado bastante delicado, así que vamos a jugar a Dios porque Él todo lo puede. Por presentar anemia severa, deshidratación, con historia de cáncer de páncreas, probablemente metastásico, cáncer de próstata y un estado cético. ¿Y cáncer de pulmón? Y probablemente con cáncer de pulmón, además, presenta distensión abdominal o contipación con un equipo de médicos multidisciplinarios que lo están asistiendo. El paciente se encuentra en la unidad de cuidados intensivos. Jack Veneno, de 78 años de edad, ha estado delicado de salud en los últimos años. El doctor Cruz Jiminyan dijo que se está haciendo todo lo humanamente posible por estabilizar las condiciones de salud del excampeón de lucha libre, pero reconoció que la gravedad del pronóstico médico es delicado.